¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó? ¿Que cobramos? No, no, eso sobre todo. Bueno. El señor. El señor para arrancar. Ayer, es más, voy a chequear la hora para no decir falacias. Guarda que se levantó temprano, Kiatoy, ¿eh? ¿Qué hizo, eh? Tiró la palabra falacias, es otro hoy, ¿eh? Vos hablás, yo hablo, ¿eh? No te contiene, hijo. Ah, mirá, hay un audio que no escuché. Escúchase. Hay un audio que no escuché, Iván. Justamente eso iba a decir. Sí. Somos una familia. Le mandó un mensaje ayer yo al señor Agustín Mattioni. Ajá. A las 0055 minutos. Estaba durmiendo. Estaba por dormir. 0055 minutos. Doy fe, es cierto. Escuchá, quiero... Uy, bastante largo, Kiat te escribió. No, no, le escribí algo que se me ocurrió a mí ayer. Estaba por dormirme yo. Es una usina de ideas. Me responde a las 0056, o sea, bien, un minuto después. Bien. Pero con una voz dormida, 12, a la casi a la una de la mañana, un tipo de 25 años. Tiene mal la hora, ¿eh? En el auge de su carrera. Bueno, bueno. Bueno, Kiat. Pará, no me pones la vida. Pará, no me pones la vida. Señal, señal. Señal, señal. Yo ayer laburé todo el día. Y eso no es nada. Escuchen la voz del señor. Pará, pará, pará. No pongas todo. ¿Eh? No pongas todo. Si tú no estamos hablando de nada. ¿Cimpre vas a cantar la cosa de lo que habíamos dicho? ¿Qué pasó? Pero no tiene... Cuidado. Mañana me levanto y craneo. No. Y te mando a ver si se me ocurre algo. Me parece muy copado. Estás, pero... Perdón, perdón. Dos cosas. La primera la voz y la segunda dijo la palabra. Craneo. ¿Qué se me ocurre algo? Cualquiera. O sea, tres cosas. O sea, tres cosas. Pará, y tengo un audio... Ay, qué horrible. Tengo un audio de 22 segundos que no escuché de Bationi. Escuchalo en vivo, Kiatto. Tengo un GIF de Bationi que me mandó... A ver. Dale, dale. Uy. No puede tener GIF tuyos. ¿Qué hace? ¿Cuánto es? ¿Qué dice? Sí. Y esa fue la idea que tengo, ¿eh? ¿Por qué lo tenés que divulgar? No, no, no. La idea nadie la entendió. Eso es gracia. ¿Te sabe de la Chirindina? No, no. Está bien, está bien. Otro día jugás. No, tienes razón. Bueno. Kiko, trajiste el video. ¿Por qué no le hace un antidoping? Kiko, trajo video. Trajo un video. Pero antes quiero hablar de un pedazo. Porque hoy tengo para... Ah, primero pará. ¿Qué pasó? Hoy es Tepi Royman en la 5 de Maluma. ¡No, no, no, no! Está bien, es temprano. Hoy viajamos internacional, ¿eh? La millonaria. Son los crotos como nosotros. Está conviviendo con Mau y Ricky, ella. ¿Sigue en Miami? ¿Sigue en Miami? ¿Sigue en Miami? Ah, no volvrá. No, necesito. Hoy las 5 de Maluma. ¿Quién va a volver? Si tienes fortuna ahora. No, no, por favor. Bueno, bueno. No necesito una así. El corazón es argentino. Pero ahora quiero hablar del señor. El señor. Seguramente vas a decir algún halago. No, no, esto es en serio. Esto ya es fuera de joda, ¿eh? ¿Quién lo viste hoy? Me llegaron... ¿Estás metido? Me llegaron... Me llegó una denuncia ayer a tu nombre, acá, Cuarzo. No. Ah, ¿puedo te despedirás? No, es verdad. Firmada, ¿sabés por quién? Por Alberto Gormillot, en serio. Es de verdad. Esto es en serio. ¿Lo tenés, Alberto Gormillot? Sí. Bueno. El que va ahí, cabrón. Mató una carta documento acompañada de este video y dice que te va a hacer un cojero porque te va a arruinar. Estás al horno, Locho, ¿eh? Vas a vender los canjes para pagar. Miren esto. Es así, el ayuno intermitente son 16 horas que no podés comer y 8 horas que sí. Esas 16 horas sí podés tomar mate, café y té y agua. La cara, el mismo color que la puerta. Sin nada, cero. Y las 8 horas podés comer preferentemente mayor cantidad de proteínas. Peor, está peor la cara que la puerta. Es tremendo, ¿eh? Si la podés evitar al cero, como yo, mejor. ¿Qué dice? Así que nada, amigos. Evítala como yo, dice. 16 por 8. La moral. Pero usted, ¿usted qué dice? No, no, pará, pará, pará. ¿Quién te cree que eso para decir a la gente lo que tiene que comer? ¿Le parece una falta de repelo? Vos tenés un título de nutricionista. No. ¿Sinceramente? Sí. Yo soy un influencer. Chau, chicos, nos vemos, Mariana. Gracias. Pero por. ¡Dale, ganga! Gracias, nos vemos, Mariana. Pará, pará, pará. Se queda con el maraldi. Tienes que me mirar todas las historias, ganga. Sigamos, sigamos. Yo soy influencer y la gente me pide consejos. ¿Qué hace con la camisa? Yo influencio en el diario. Ay, no, qué bestia. Influencer. Otra cosa. Atáte las cordias. 6 kilitos bajé con esa dieta. ¿Qué estás abriendo, Lochos? Pero es un asco lo que estás haciendo. ¿Cuándo viste este Delivery Boy? Mucha dieta, pero el boxer dice acróbata y el acróbata no tiene nada. El acróbata dice el bóxer. El filtro dice pastel. Perdón, aquí era el filtro pastel. Te quiero preguntar a qué hora arranca el bautismo o la comunión, de verdad. O sea, nadie me dijo nada. Igual esta camisa te empezó a entrar ahora, desde que bajaste. Hoy me la puse y me sorprendí. Y dije, ¡oh, papá! Me imaginé, me imaginé. Atención, hoy Mita tiene tema musical, ¿verdad? Hoy tengo tema, querido. ¿Cómo andás? Bien, bien. Hoy, bien. El vestido está muy lindo. Sí, está muy lindo. Muy lindo. Bueno, no entiendo por qué se... Para mí le quedaría mejor si no se pone ese cinturón y deja que caiga. Está por explotar el cinturón. Si caigo se abre todo, querido. ¿Cómo se abre? ¡No lo he dicho! Pasa que como que le genera, viste, algo... Marca demasiado. Claro, marca demasiado. Sí, sí, lo he hecho en forma. Ahora viene, ahora viene. Bueno. Qué pesado que es este. Ahora viene. Hoy hay tema musical. Hay tema musical. Perfecto. Che, otra cosa que va a... Esto es tremendo, ¿eh? ¿Qué pasó? Y no lo chequeé. Estamos todos azul en plano. No lo chequeé, sí. ¿Qué? Hoy parece que vienen acá unos artistas internacionales, unos cantantes de reggaetón. ¿Sí? No cuentan las cosas antes y las tirás acá en vivo de la nada. Para que se sorprendan. La ansiedad. Hoy vienen unos cantantes de reggaetón que dicen que la rompen. ¿Quién viene? Benjamin, ¿los ganés otra vez? No, no, no. Ya choreamos con eso dos semanas. Dicen que Wisin y Yandel los copiaron a ellos. ¡No! Son grosos, son grosos. ¡Wow! Atención, pero antes lo hecho en forma. Amigos, bienvenidos una vez más a Lo hecho en forma. A Colo, si me acompañás con la música. Está en Colo, está Beto. Beto, si me acompañas, muchísimas gracias. En el año 1868, Nico, Christopher Schultz creó lo que hoy conocemos como el teclado QWERTY. ¿Lo conoces el QWERTY? ¿Por qué? Porque si uno dice, vamos a crear un teclado, lo hacemos en orden alfabético. ¿Eh? Pero es una locura crearlo todo desordenado. ¿O no? Entonces traje la razón por la cual Christopher Schultz... ¿Eh? ¿Te están durmiendo? No, no. Christopher Schultz creó el teclado así. ¿Por qué? Porque las letras más usadas son las vocales, la A, E, I, O, U. Sí. Y también las consonantes, D, H, T, N, S, I, R. ¿Esas son las más usadas? Las más usadas. Por un estudio. Entonces... Dale, profe, siga. Dale, feliz. Entonces, lo que quiso hacer es separarlas lo más posible. Lo único que no se tuvo en cuenta... Acá tenemos una máquina de escribir y un teclado. Lo único que no se tuvo en cuenta... Ahí, con la izquierda ahora. Eso. Chicos, chicos, ¿estamos escuchando? ¿Estamos en el corte o no? No, 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 sigamos, sigamos. Lo único que no se tuvo en cuenta, como para cerrarlo, es que el teclado QWERTY genera tendinitis en las manos. ¿Por qué? En las muñecas. ¿Por qué? Y porque ubicás mal las muñecas. Pero pará, pero si el teclado QWERTY... Perdón, hay que te disculpar. ¿Qué pasó? Se va, Kiko, ¿eh? Es también el que tenemos... ¿Salió el Buena Perú? Claro, a eso voy. Todos los teclados son QWERTY. Se intentaron cambiar, diferentes softwares quisieron usar un teclado alfabético y no se puede, porque ya los nenes desde que son chiquitos se acostumbran al QWERTY. Perfecto. Así que es malo, porque genera tendinitis, pero no lo pueden cambiar. ¿Y usted sabe por qué se llama QWERTY? Sí, por la primera línea, que es Q-W-E-R-T-I. Excelente, excelente. Esto es verdad. Si uno observa, así, por ejemplo... Si está soltera y quiere hacer alguien cultural... Si uno abre, esta es mi chat con Seba Soto, no tiene nada que ver. Sí, uy, guarda, ¿eh? Pero ven que las primeras letras son QWERTY, dice ahí, ¿eh? Tuki, QWERTY. Ah, mirá. Excelente. Ahí tenés que poner el tema. ¿Qué tema? ¿Eh? ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Poncha, poncha acá, poncha acá. Yo estoy así, así. Está loco. Me parece desubicado el genio, ¿eh? Aparte, vea que Beto no le puso a quién importa, le puso... Sí. Está en mi documento, Beto. Beto, ¿por qué no vas al Omnibu de Guido K? Bueno, bueno, bueno. No, 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 no es ese, no es ese Beto. Perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hay un type que qué? Hay teclados que resputan lo que dice el ocho. Chicos, yo te voy hasta las 3 de la mañana buscando el ocho informe. ¿Me lo dejan de cagar? A ver, a ver, podemos ver. Ahí está. Ah, este no genera tendinitis. Y en el medio pones algo ahí, ¿no? Para apoyar. Sí, ¿para qué es? ¿Qué pones? No, no sé, digo, tiene un agujero medio... Honestamente. Sugestivo. Contesten con el corazón. ¿Alguna vez, uno en su vida, vio un teclado de esos? Sí, yo sí. No, mentira. Eugenio, perdón, ¿vos viste alguno? Sí, yo sí. Seba Soto dice que tiene dos de esos. Todos vimos, ¿eh? Sí. No sé para qué usará la... No, 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 por favor. Atención, ¿estamos para cantar, Mita? ¿Estamos para hacer el tema musical? Sí, querido. ¿Sí? ¿De qué habla hoy el tema? Guarda. Del invierno, querido. Del invierno, claro, ya está viniendo. Bueno. Uy, qué frío ha sido hoy en la mañana, ¿eh? Sí. Cántalo eso polar hoy, ¿eh? No, 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 no. No, pues tranquila, Mita. Hoy en la mañana hacía frío, en serio, ¿eh? Perdón, Mita. Había que salir de casa y hacía frío. Hoy dormí muy tarde, por eso. ¿Hoy te qué? Me dormí muy tarde. ¿Hoy o ayer? Hoy, ayer, hoy. Ah, ayer. Está perdido, ¿eh? ¿Estás bien, Mita? Está raro. ¡Usa crema de enjuague! No, 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 tranquila, 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 tranquila. Se está dejando el acandado. Es papita con retención de líquido. Tiene todos los pelos largos, ¿eh? Es la hormona. Es la hormona. No toda la nunca. Muy bien. ¿Cuál es el tema que va a ser hoy? La cola. ¿Cuál? La cola. El de los palmeros. Bien, excelente. ¿Ve bien la letra ahí? Porque está bien lejos. Uy, guarda. Que se saque los letros. ¿Qué acto? Que se saque los letros. Que se saque los letros. ¿Quieres que se lo acerquen? A ver, ahí está. A ver toda la nunca con una presto barba. Aprenderse las letras ni hablamos, ¿no? Puedo hacer una semana. No, digo. Ahí está, bien cerca. Ahí la ve bien. Aprendete los chivos. Son tantos que no me los puedo aprender. Me volvé, los letres a cumbio. Me faltaba más. Música. ¿Cuál es la cola este? Pará, pará, pará. Sacá, sacá. No, ¿qué es la cola? La chola, dije. No, usted dijo la cola. La chola, dije. Dijo la cola. Dije la cola. Me encanta la chola, pero no ese que usted dijo. ¿Quién, cante la cola? No, no, cante. Música. No sabía que canta. Ya llega el invierno y estoy muy sola. Porque no tengo a nadie pa' cucharear. Porque la cuarentena sigue, ¿qué sigue? Yo no sé cuánto tiempo voy a aguantar. Necesito un cuervo para el invierno. Cuídense porque mixta quiere atacar. Nico quiere una chonga. No, no, no. Aunque creo que alguien tiene. Nico, dame ya, volá. Soy una estufa a vivir. Lo que quiere, o que ato, es chamu y a mujeres. Lo que quiere, o que ato, es chamu y a mujeres. Lo que quiere, o que ato, es chamu y a mujeres. Lo que quiere, o que ato, es chamu y a mujeres. Lo que quiere, o que ato, es chamu y a mujeres. Lo que quiere, o que ato, es chamu y a mujeres. No, perdón, me parece una falta de respeto al exceso, ¿eh? Hace 20 segundos, terminó. No está para desperdiciar. Está matándote. ¿Eh? Está para... ¿O qué? ¿Puede que haya tomado falta usted? Me va a agarrar unos gases. Está tomando fernet, ¿verdad? Siempre es lo mismo. Che, cuidado. Ayer le pasó lo mismo. Guarda. Es que me descompongo en este canal yo. ¿Por qué? Porque toma cosas. Toma cosas con gas, como pastillitas. ¿Pero qué quiere? Por favor, ordenémonos. Hoy va a estar Steffi Royman acá. Bueno, pará, tampoco viste que hay Richard. Es Steffi Royman acá. No, 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 pero pará. Estaba con nosotros acá comiendo milanesa. Hace un año comía milanesa alta, ¿verdad? ¿Estará con Mau y Ricky? ¿Estará con Mau y Ricky ahora? Me voy. ¿Qué le pasa a la vieja de los gatos? ¿Qué le pasa a Mita? Se te declaró, no le das bola. ¿Qué te pasa a vos? ¿A qué le habla? ¿Qué le pasa a vos? No, no, no. ¿Qué pasó con la Buma, Bru? No, no, no. Pará, pará. Pará. Tranquil. Pará. Se le abrió. Yo no quiero decir nada, pero este está acá de peores. Yo te digo que habiliten los vuelos de Seiza, ¿eh? Porque a este... Pensá que Perú era una estrella este, ¿eh? Vino a mi mamá, me quisco pecar. Ayer me mandó un mensaje... Vino a mi papá, me quisco pecar. Ayer me mandó un mensaje y me puso... ¿Qué, lo del muñeco causa gracia o no, mamá? Se ve que no le respondiste porque lo tengo ahí. No le respondía. ¿Qué puso el ojo? No responde nunca, no, no, no. Respondé las mentales. Pará, pará, perdón que se blanquee todo acá. Pero justo ayer estábamos hablando... Respondé, lo que ya te avisaron es que... No, no, no. No, no, no. Somos jueves. Somos mal tipos, ¿eh? ¿Estás para seguir jugando con el muñeco o no? Si te gusta jugar con el muñeco, tienes que jugar con el muñeco. Pará, 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 no, no. Estuvimos hablando mucho y justo en ese momento entré en un... Estaba laburando y no podía contestar. ¿Qué? Pero está bien. Yo digo lo mismo, cada hora. ¿Ya hiciste tu chiste? Estaba laburando. ¿Ya hiciste tu chiste? No, no, va a su sección, Kiko. Va a su sección. Dale, César Banan a puirredón. ¿Otra? Dale, Kiko. ¿Qué es César Banan? ¡Buenas noches, Argentina! Hoy tenemos un programa súper especial. Sí. Y vamos a hablar... ¡Ya! Hable, hable, que se escucha. Vamos a hablar hoy día acerca de las fotos. ¿Eh? De las fotos. De lo lindo que sacaste una foto. Sí. Es muy lindo. Sí. Por ejemplo, si yo digo... Docho, una sesión de fotos en tres, dos, uno. A ver. Eso. Miren lo que es. ¿Qué hace? ¡Ja, ja! ¿Qué hace? ¡Ja, ja, ja! Vamos a hacer una sesión de fotos en tres, dos, uno. ¿A cuánta gente habrá robado así? Bueno. Aprendí. Sí. Hay muchas formas... ¡Genio! Hace dos horas. Se vio en cámara que hace dos horas le hacía así. Quería hacer la foto él también. Sesión de fotos en tres, dos, uno. ¡Eso! ¿Otra? Gracias. Ahora te alabas el culo ahora. No, 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 no. No, pasa que el genio para la foto necesita pantalón a cuadrille, un globo haciendo un chicle y el corte ahí a los jim carros. Y los lentecitos, los lentecitos. Y los lentes. Necesita machaditos. Está bien, sí, sí. Y a Barbosa también. Sí, también, sí, sí. ¿Qué pasa? Sí, sigamos, Kiko. Bueno, ¿aprendiste cómo se sacan fotos? Sí. Hay miles de manera de sacarse una foto. Sí. ¿Qué cosa? Y les quiero contar ahora que el hombre araña habló de nosotros. ¿En serio? ¿Eh? El niño Spiderman. Está chivado, Kiko, ¿eh? Está chivado. Vino de una maratón. Está emocionado, ¿eh? Ustedes saben que Don Dadaño ha sido mi personaje favorito. Manda el tel, Kiko, vamos. Así te vas a emocionar cuando pagues el alquiler. El programa Tenemos Wi-Fi es un éxito. Nico y sus fotos con el ojo molesto también. ¿Qué le pasa? ¿Y qué le parece? Él es así o lo hace a propósito. Mira igual. Mira igual. Igual. Él creemos que le molesta el flash o tiene basurita en el ojo. Señor, dese cuenta también que siempre pone la cara torcida. Tienes razón. Espera. Quiero verlas otra vez. Es verdad. Pero siempre la misma cara. Nico Kiatto en búsqueda de poses nuevas. Bien. Muy bien, muchacho. Quiero más fotos. De su pasado en el corralón. Cuando le pegaban en la primaria. Cuando no le daban la merienda en el jardín. Todo. Ahora su vida cambió, señor. Tiene alta fortuna. Cuando Raquel bailando, tómale todas las fotos. Y fíjate cuánto morfa en el camerino. ¡Guau! Todas son las mismas con diferente ropa. Él no sabe mirar diferente. Quinto, Quinto. ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Quinto! ¡Vas a romper la madera! ¡Solta, solta! Trata, guarda el decorado, hijo. ¡Che, muy bueno, Quinto! ¡Adote! ¡Ah! ¡Me voy, me voy! ¡Muy bien, Quinto! Me tienes que decir otro también. ¡Perdón, no, Quinto! Me gustó, me gustó. Pero tienes que cambiar la manera de sonreír a la cámara. Hay dientes que Yosito nos ha dado. ¿Y vos qué sos, Hernán Drago? Disculpame. No, no, pero para saber, ¿viste? ¡Eh, eh! ¡Está dando un consejo! No seas para la leche. No, pero me está bardeando a mí. Él es buen tipo. Sí, ¿qué tiene que ver? Bueno. ¿Qué pasa? No seas así con él, ¿eh? Porque yo lo detesto, pero sin embargo lo puedo hacer. ¡No! ¡Pará! ¡No, no, no! Te estoy defendiendo. Ahora está la mierda, hijo de los... No entiendo. ¡Me escuchó! Guarda con el pernet, guarda con el pernet. Guarda que hay marca, hay marca, hay marca, hay marca. Ahí está. Atención. Sí. ¿Qué pasó? Miren quién está. Guarda que está la parte comercial detrás de cámara. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué es esa? Perdón, perdón. ¿Qué es esa imagen? ¿Qué pasó? No. Chicos, por favor. No, 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 no. Este es el locutor que dice, ¿por qué no volvés al look de los 96? Le dice una seguidora o un seguidor. No lo creo conveniente. Mirá, parece el apóstol Brian. Parece el apóstol. Cuando vivía en Floresta. Saquen esa imagen. Saquenla. Perdón. Quiero chequear algo. Qué lindo tener ese pelo, ¿no? Quiero chequear algo. A ver. ¿Qué pasó? Sí, sí, es la peluca de la apóstol la suya. Es lo mismo. No se puede creer, ¿eh? ¿Cómo le va, apóstol? Muy bien, Nicolás. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo? Muy bien. Lo veo con la voz rasposa. ¿Salió ayer? Muy bien, Nicolás. ¿Cómo estás vos? Bien. Hoy tengo un mal día. ¿Hoy tiene un mal día? Hoy tengo un mal día. Estoy re caliente. ¿Cómo? Estoy re caliente. ¿Por qué? Ahora lo que te cuente. ¿Ahora me cuenta? Si no, me cagás el remate de entrar. No, no, perfecto, perfecto, perfecto. Atención, va a llegar él, que es... Yo acá en el piso no lo escucho mucho, el apóstol, pero él trae los nuevos mandamientos. A ver. Vino el otro día polémico con el tema del guiso, el mondongo. Sí, sí, yo no me quiero meter en quilombo. Está en cualquiera ya, ¿eh? Encima está la gente comercial acá en el piso. Para meter la gente abajo, ponga así o no. No quiero ganasarme en quilombo. Sí, guarda. Esa gente maneja la empresa, ¿eh? Te digo. Sí, sí, sí. Vinieron familiares, todo hay que tener cuidado. Para mí que vinieron por lo que pasó ayer acá con justo el amigo del apóstol. Bueno, es luxe. Es otra cosa. Está bien, Serena. ¿Eh? Está bien, Serena. No, ¿cómo está bien? No, no, no. ¿Eh? ¿Perdón? No, no, no. Estuve hablando con Serena. ¿Con quién? Con Serena. Serena no va a ser tu vida si seguís haciendo chistes con ella. Perdón, ¿quién es Serena? La chica esa que está ahí. ¿Eh? La hija. Perdón, Serena. Sí. ¿Y está todo bien? Serena y quilombo. ¿Está todo bien con el apóstol? Hola. Yo no puedo creer, Serena, que la acabo de conocer, ¿a vos te gusta el apóstol? Perdón, hay un mandamiento. Oquiato. Perdón, ¿qué pasa? No, no, Maluma, no, 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 no. Oquiato. No, 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 no. Hay un mandamiento, ¿eh? El apóstol Brian dice, no desearás a la hija de comerciales, lo dice. Hay que tener cuidado. No puede, perfecto. Ahí la poncharon, la poncharon. Es una muñeca. ¿Le puede parar? ¿Qué dice? ¿Para faltarle al respeto? Seré. Lo pido. Si tengo un poco de autoridad en este programa, pido que no se le falte al respeto. No, yo solamente dije que es una muñeca. No, no, pero Maluma, míralo. Les voy a dar un curso de cómo conquistar una mujer. Déjame tranquilo. Bueno, vos sos quieto, quedás afuera. Pero todos estos que miran a todas. No, que no quede afuera. ¿Sabés cómo es? ¿Lleva Maluma? Maluma, no, no, Maluma. Maluma. Está Estefi Royman para las cinco de Maluma. Hoy que tenés un invitado internacional. Señoras y señores. Un caje de mochila para Maluma. Lo que quieras, te lo bajo. ¿Qué querés? ¿La luna? ¿El Monte Everest? Basta. Lo bajo. Basta. Basta, apóstol, basta. Por favor. Qué pesado. A partir de este momento llega el apóstol Brian. ¿Y mi canción? Está pidiendo su canción, dice. ¿Dónde está mi canción? La de Padre Coraje. No la encuentran. No le están poniendo el tema al apóstol. Ahí está. ¿Tiene problemas con la señal de Dios hoy? ¿El pelo de Orne Cuarlieri? ¿O el suyo cuando era chico? Es igual. Es el pelo del locutor. Es igual al locutor, que soy yo. Yo los bendiga. Yo los bendiga. No se amanezco todos. Y pues Dios te manda. ¡Aleluya! 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 Arrancó con el pie izquierdo hoy. Alguien se parece. Yo todavía no le saco. ¡A Cabenay! No, por ahí hay alguien más. ¡A Maxi López! Si querés, googleo. No, no. ¿Cómo andás, hermano Nicolás? Bien, bien. Hermana Lara, hermano... Hermano. ¿Eh? No sé el nombre. Estoy recaliente. ¿Cómo? Estoy recaliente. ¿Por qué? Me llamaron de la marca esta que te ponen en internet, que me iban a llevar la fibra óptica. Sí. Me lo cortaron en internet. Estoy comiendo datos hace tres semanas. No, no, pero pará, pará. No, no, a los despide esto. No, no, no metas marcas. Pero no metas marcas. Es lo único que te pido. Y más cuando hay gente comercial en el piso. No se puede creer lo bobo que es, ¿eh? A veces Dios falla en la creación. Perdón. Pero hay algo que yo no lo puedo creer. Bueno, está bien. Hagamos de cuenta que no pasó nada. Volvé por donde viniste. Hagamos de cuenta que no pasó nada. Bueno. Entre el primo de Benjamín. Bueno, idiota. Hagamos de cuenta que no pasó nada. No, nada. Estoy recaliente. Estás caliente con la empresa esta que presta servicios de internet. ¿Qué pasó? Porque dicen que me iban a poner la fibra óptica. Pero, perdón, usted es el apóstol, es el creador. ¿Usted necesita fibra óptica? Claro, arriba tenemos Wi-Fi. No tiene la señal de Dios. El apóstol se cree mil, igual. Estás riendo mucho, ¿eh? El apóstol se cree mil. Mil, un millón se cree de ganso esto. Yo hoy vine a hacerle una pregunta a él. Ah, dale. Quiero saber. Perdón, perdón, perdón. ¿Puedo responder preguntas? ¿Se la apóstol? Guarda. Él que piensa que se la sabe toda. Dale, bueno, la imponda. Yo quiero saber, ¿cómo se creó el universo, el mundo? Lo mató. Uy, la cara, eh. Este es un mensaje. Me tiran los huevos llenos con la pregunta del universo. No, no, no. Me tiran los huevos. Disculpa, la gente comercial. ¿Vos te acordás que comiste cuando tenías un año y medio, 17 de abril? No, y yo, claro, no me acuerdo cómo se creó el universo. Si era pendejo. Ah, es verdad. Era pibe. Es verdad. ¿Cómo me acordás lo que hice al primer año de vida? Tiene razón. Una, dos, tres. ¡Voy! ¡Voy! ¡Orne! ¡Orne! ¡Que se vaya! Muy bien, muy bien. ¿Vos te acordás lo que hiciste? Yo no. Yo le diré a Apóstol, ¿por qué no quédis yendo? Ya está, lo metí. Ya está, ¿no? Tienes razón. Sí, tienes razón. ¿Quedás desatisfecha con la respuesta? Todavía no arrancó con los mandamientos. Te digo, hace 10 minutos. Cuando baja el Tata es porque está todo mal, ¿no? Sí. Entonces, Apóstol, vamos. Bueno, como te digo, comenzamos con los mandamientos, Nick, porque vos sabés que quedaron viejos. Sí. Los mandamientos. ¿Y qué pasó? ¿Está caliente nomás con el servicio? Y sí, estoy comiéndome todos los datos, el 4G. Bueno, bueno, bueno. Se come todo, ¿eh, Apóstol? Loco, estoy con el Fortnite. Bueno, bueno. Tiene el nivel 26, no puedo pasarlo. Ah, qué poco. Juega el Fortnite y mata gente el personaje. Sí, sí, me encanta matar gente a mí. En la simulación. ¡Pa, pa, 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 pa! Está bien, está bien. A todos. Voy recolectando armas, ¿viste? Bueno, bueno, bueno. Perfecto. Tiene 5G. Está bien la soga, el más gordito en la cintura. Bien. Bueno, vamos a comenzar con los... Por favor. Con los mandamientos, Nick. Primer mandamiento. Si tenés el tilde azul desactivado en WhatsApp, sos un arrogante y te crees más que el resto. ¡Sí! Yo no lo banco, ¿eh? ¿Sí? Vos lo tenés o quieto el tilde, ¿eh? Porque yo no puedo ver cuando vos me lo ves y yo sí. ¿Qué te haces el interesante? ¿Qué te haces el misterioso? Pará, 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 pará. El que desactiva, el que desactiva tampoco puede ver, Apóstol. Aparte te lo dije muchas veces. ¿Eso no lo creó usted? ¿Eh? Si yo lo tengo desactivado, yo tampoco veo lo de usted. ¿Qué? No lo entendió. Desde que vengo acá... ¿Qué te ha quedado aquí? ¿Quién es el fucking number one? Ya le dije, no quiero decir. ¿Quién es el fucking number two? Ah, también lo sé, pero... ¿Quién es el fucking number three? Bueno. Hay otro. ¿Hay otro? Ok. Vos serías el cuatro o el cinco y con suerte. Bueno, ese soy yo. Y si yo lo digo, importa. O no seré. Dale, de Michelli. Segundo mandamiento, Nick. Es de Michelli, sí. Está prohibido planchar la ropa. Es una costumbre popular y no le interesa a nadie. ¿Me banca a la gente comercial, ¿eh? Bien, bien. Eso está muy bien, es verdad. Bien, bien. Llegamos onda. Ya pasó la de antes. Viene flojo con los mandamientos últimamente. ¿Qué más, Apóstol? Está buscando en Google ahora. Tercero. Los televisores, Nico, hermano Nicolás, de ahora en más, vienen de fábrica con volumen par y de múltiplo de cinco. ¡Bien! Me gusta. Me gusta. El queso de a uno. ¡En Almeida! ¿Qué más? Ante último mandamiento, Niki. La palta no tiene gusto. Yo la inventé. Yo te digo, no tiene gusto. ¿Qué cosa? Yo no la consumo, así que no sé. ¿Qué cosa? Soy fanática de la palta. La palta es riquísima. Es riquísima. ¿Le pones limón y sal? Y la como sola. Y tiene gusto a limón y a sal, no a palta. Yo no la consumo, así que no puedo opinar. ¿Cuándo se va? ¿Qué? ¿Cuándo se va? ¿Cuándo se va? ¿Cuándo se va? Preguntó Kiko. La otra vez funcionó más. ¿Hay otro más? Hay el último, Rik. Te queda poco el personaje, me parece. Para mí es un placer conocer al primo de Mita. Hermano. Hermano Ricky. ¿Le puedo explicar algo? ¿Puede dejar de hablar? La gente atrás de cámara, que nadie sabe a quién le habla. Te quiero que... Se parece Matías Ale. Cuando entraba... Matías Ale. Es Matías Ale. ¿Puede parar de saludar gente atrás de cámara, que solo vos entendés el chiste? Son Matuti Ale. Si lo emponchan a él, es igual a... En poncha. En poncha. En poncha. Dios mío. Último mandamiento. E importantísimo el día de la fecha. Hermano Nicolás. Hermana Lara. Sí. De ahora en más, es obligatorio cascarse antes de irse a... No, no, no. Es vuelo para la salud. ¿Qué dice? No, perdón. No, no. No, no. No, no. Chau, nos vemos mañana y tenemos wifi. Gracias. Pero, bueno, les repito. De ahora en más, es obligatorio lo que acabo de decir. Que de atrás me dicen que no lo repita, porque me van a echar si no. Para las cordobesas. Amigos, bienvenidos a Tenemos Wi-Fi. Vamos con unos virales. Saludos para la gente de comerciales. ¿Cuánto estamos midiendo, Sebasoto? ¿En qué número estamos? Ya fue el chiste, boludo. En serio, dale, que no sé qué hacer ahora. Perdón. Bueno, el Delivery Genio. Bien. Oh, yeah. Delivery Genio. ¿Quién eres? Oh, yeah. Delivery Genio. ¿Este? Oh, yeah. Delivery Genio. ¿Vendrá? Oh, yeah. Delivery Genio. Lo tiene estudiado. Ojo con Delivery Genio. Bien. ¿Perdón? Viene el chiste de cierre, guarda. ¿Llegaron? Mejor, dejálo, dejálo que lo haga, que lo haga. ¿Están con los 8.500 metros de fibra óptica? ¿Eh? Asegurate eso. Voy para allá. ¿Qué pasó? ¿Lo llamaron de la empresa? De la empresa. Llevaron los metros de gozo. Voy para allá, San Pedro. Vaya, vaya, vaya. Hace bien, hace bien. Bueno. Atención, ordenémonos, por favor. Sí, Maluma, sí, ya se fue. Ahora te voy a presentar a vos. Te pido, por favor, que... No, que me dejen unos pesos. ¿Podés parar, Maluma, un poco? Ahí va. ¿Está ella o quieto? ¿Qué hace Kiko ahí atrás? ¿Qué está yoando a vestir? Me había quedado en el chiste anterior y me... Pasa. Vuelve al chiste de ahora, perfecto. Este programa es... ¡Uso lógico! ¿Qué pasa? Es como me cansé recién, ¿eh? Sí, es lo que hace... ¿El cambio no? ¿Eh? El cambio de vestido con este. ¿Y si no blanqueamos todo? ¿Y si no blanqueamos todo al aire? Sí, blanqueamos todo. Hasta aquí está atrás, blanqueamos. ¿Tiene ella? En este momento ya está conectada a ella. Fue compañera nuestra. Sí, a mí me debe 150 magos. Un día le compré comida por peso. No, 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 no. Hoy está... ¿Querés que siga hablando? ¿Puedo contar de todo? Le presté mi desodorante un día porque no tenía desodorante. No sé, ahora vive en Miami. El otro día la llamé, no me atendió en Pascua. Por ahí ahora me atiende... A vos, te enfirró en esta cámara. Pará, pará, pará. ¿Te devolvió el buzo? No, no me devolvió el buzo tampoco. Se fue a Miami, se olvidó de todo, me robó todo. Espere un poco, pará. Nos va a cortar si ahora no vamos a conseguir más un invitado. Qué corte, llamamos a Stephanie Demer de nuevo. No, 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 no. Ella hasta ahora... Todavía yo no tengo claro si sale con Mau y Ricky, ¿viste? Es como Lonayar, ¿viste? No sabés cuál es cuál. Es un quilombo. Que sí que tenemos confianza porque si ahora se hubiera ido. ¡Bienvenida a Stephanie Royman desde Miami! ¡Está con el camisón! ¿Cómo va? ¿Todo muy bien? ¿Qué es este palo tras palo? No, 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 es el maleducado de Pérez Regio. Te pido disculpas, Royman, pensé que no estabas conectada todavía. Perdón. Pérez Regio, vos me debes a mí algo. ¡Oh! ¿Qué? Perdón, ¿qué le debe? No sé, que lo cueste... No voy a decir nada acá al aire. No, no, no. Decilo al aire. No, no, al aire no. Decilo al aire, ¿qué te debe? No, no, porque lo comprometo. Me alegra que estés muy bien y felizmente casada y toda la... No estás casada, estás de novia, estás de novia. No, estoy casada. Sí, sí, estoy... Bueno, pero viste que esto, esta convivencia te lleva como un poco a flashear que estás en una más heavy de la que creías. Sí, sí. Es que estás conviviendo y a 3.000 kilómetros de distancia. Claro. No, sí. Chicos, me quedé acá y me acaban de decir que puedo volver como en septiembre ni nos vimos. Mejor, para vos. Yo también me acuerdo. Me pasa todo, pero yo sigo acá. La gente... Perdón, ¿hay una ducha atrás tuyo? ¿Qué pasó? ¿O qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Salió del baño? Tienen encerrada. Para saber... Voy a decir la verdad. Voy a confesar algo. Sí. Estuve en el baño de la casa. Sí. Como podrán ver. Es como un ambiente. Para una videollamada al baño. ¿Está el Moema ahí? En la casa de Batión y el baño. Lo que sucede es que acá, claro, como vivimos, somos varios... Bueno, varios no. Ahora somos Ricky y yo, pero está trabajando con el hermano y me mandaron al baño. No. No. Guarda. Uy, guarda. Uy, guarda. Allá en Miami no hay bidet. Eso es un error. No hay bidet. No hay bidet. No hay bidet. Sí. Ducha, directo. Directo ducha. Es excelente que estés haciendo la videollamada desde el baño. Es muy triste. Pará. Y no solo en la videollamada. Me hice todo acá. Me hice los TikToks. Me hice... Todo lo hago desde el baño, chicos. Cocina todo. Hace una grande musa ahí en Inglaterra. Es como tu oficina, Ñoba. Sí, chicos. Pero porque tiene buena luz, ¿eh? Te digo que va, va. Me fue bien acá. No, no. Y de grande es como el Monoambiente que está por alquilar a Batión acá en Palermo. No, no. Es más, ¿tiene balcón? Perdón, ¿tenés balcón en el baño? ¡Tiene balcón! ¡No! No, 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 no. Pero a mí me cuesta un huevo pagar en Monoambiente. Y nosotros ahí vamos con la frente. Mirá, mirá el balcón que tiene el baño. No, no, no. Pero perdón. Nosotros te damos el pulmón en un edificio, los dos. Pero no entiendo. Pero qué, vos ponenle, salís de bañarte y salís en bata a tomar aire al balcón. ¿Cómo es? En bata, a veces en bata y a veces como venga porque a veces... Ah, bueno. Puedo ir al baño el hijo de Jorge Porcelvite que abrí la ventana y se va el olor, se va el olor al toque. No pasa nada. Está bien. Perdón, Steffi. ¿Qué dice, Pérez Región? ¿Qué dice? ¿Te tatuaste? Ay, sí, boludo. En el baño. Perdón. Me tatué, me tatué. Al fin pegué una. Hace dos años que no metí un chiste, Steffi. Gracias por esto. Pará, eh. Sí, chicos, me tatué, me tatué. Que yo decía, ¿será que estoy haciendo cualquier...? Mirá, me voy a mostrar acá mejor. No sé si se ve. Mirá. Ahí tengo... Nico Barralis. Ahí se ve. Ahí se ve dos. Sí, sí. Y acá... Ese está muy bueno, eh. Sí, sí. Está bueno. Ahora metiste tres tatuajes de una. De no tener nada, metiste tres. Sí, fue intensa. O sea, ese día me di cuenta que, no sé, soy como muy drástica. No, está muy bien. Está muy bien. Hay que vivir así. Es para la última charla que tuvimos nosotros hablamos un poco de esto. si te acordás. Que dijimos, está bien eso, está bien tomarse las cosas así. Sí, sí, es cierto, es cierto. Porque la verdad... No se acuerda. No se acuerda en absoluto. Para nada. Sí, sí, claro. Te tiró un sí de gamba, pero sinceramente... No, pará. Sí, te acordás. ¿En dónde fue la charla? En el baño. En el baño, pero... ¡No, por qué Dios! ¡No se diga! Miren cómo se acuerdan. ¿Dónde fue la charla? En el auto. Ahí está, bien. Ahí está. Muy bien, ¿vieron? Qué raro vos con alguien en el auto. No, volvimos a hacer una acción de una marca, de un ron muy bueno que a la gente comercial que está acá no la vamos a mencionar, obviamente, pero era un ron muy lindo que tuvimos que hacer. Vamos a entrar en lo que tenemos que hacer. Se durmió Maluma. en este momento. Está dormido. Yo no me hago cargo de lo que va a pasar. Él hace cinco preguntas que supuestamente la gente quiere saber de los famosos. Y yo acá me abro el programa. O sea, acá no existo. Hacé de cuenta que es el programa de él. Claro. Ah, bueno. ¿Estamos? Bienvenido, tenemos Wi-Fi. No, no. Vos no te lavé las manos conmigo, ¿eh? ¡Oh! ¡Cá, conoce el programa! ¿O qué ato sabe? Está bien. Bueno, yo no entiendo el look de hoy de Maluma, pero en este momento le doy la bienvenida. Bienvenido, tenemos Wi-Fi. Las cinco de Maluma. Cristian, Sergio en vivo. ¡Sexy! Maluma. ¡Gracias! ¡Sexy! Le robó la primera al sobrino. ¿Qué hace así? No, a mí me gustaron las luces. Ahora sí, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a las cinco de Maluma con Cristian, Sergio. ¡Oh, Maluma! Estefi, ¿cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo te extraño? Es increíble. Lo que se te extraña en el piso de Tenemos Wi-Fi es algo increíble. ¿Me dejá de responder? Ay, chicos, yo los extraño mucho. De verdad. Los otros también y Nico también, ¿eh? Me imagino, me imagino. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas la cuarentena? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta que sigan al aire, que estén divirtiendo a la gente, pero me da un poco de miedo tus cinco... ¿Por qué me gusta que sigan al aire? ¿Qué nos daba dos mangos por nosotros? Me gusta que sigan al aire, ¿viste? Como que nos iban a levantar cuando te fuiste. La cuarentena. Me encanta que sigan al aire porque nos entretienen y nos hacen reír en este mundo... Hay que pagar en alquileres. Están locos. No digan nada. Sin duda. Sin duda. Bueno, nada, quedá tranquila que son cinco preguntas normales, no son incómodas, son un poco privadas, pero nada que no puedas contestar, así que arrancamos. ¿Sí? Vamos. ¿Estás lista? Ya, eh. Besos. ¿Sí o no? ¿Son esas personas que son intensas a la hora de besar, que les gusta mucho el beso? La famosa lengüita. No, besos siempre... Sí, recontra sí, amo, amo chapar. Pero no intensidad, no intensidad de tipo... O sea, no sé, hola amor, llegué, hola amor, llegué a trabajar, lengua. No, no. Perfecto, bueno, espectacular. Férico en el bacalao, ¿viste? Del día del sub, tenés un bajón. Para mí, mientras más va, va más rico, pero está bien. ¡Qué asco, Maluma! Bueno, segunda pregunta. ¡Nudoso! Segunda pregunta. Vamos subiendo de nivel a poquito, sentíte cómodo. Segundo nivel de Maluma. Conmigo hay confianza. Bueno, bien. ¿Cuán importante es el sexo en tu vida? Del uno al diez, dame un número. Muy, muy bien. Está flaquito, Mau o Ricky, era cual era. Está flaquito, ¿eh? Delgado. Bien, te contestó bien. Bueno, pero necesito que me digas un número. Del uno al diez. No voy a exponer con el número, pero te contesté bien. Me contestaste espectacular, ahora quiero un número. Pero del uno al diez. ¡Dejá, Maluma! Ya dijo que no. Vos, en tu vida, Maluma, ni te pregunto. No, 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 no cabe en el parámetro. Y no, pero igual te pregunté yo. Está bien, Maluma, pero es un idioma. No, 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 no le entra una. Pero bien, pero ahora me dejó con la intriga, por eso digo, quiero saber del uno al diez. ¡No quieres decir! Ya está, dejala pasar. No le preguntes dónde, porque es obvio. Bueno, está bien. Entonces, agarrándome de tu respuesta anterior, te pregunto, la previa a la hora de intimar, tiene que ser larga o corta, ¿cómo preferís? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se ríe? Más larguero, no, un poquito, un poquito a media, que es relativo, ¿no? Pero, pero corto, 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 no, no, porque no, 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 no va. No va. Increíble, me encantó, la mejor respuesta que tuve hoy, Muy bien, muy bien. Es la única que te sentaste igual, Maluma. Cuéntate la cara, para conquistar. ¿Cómo, cómo? Ay, no escuché, perdón. ¿En cualquiera? Maluma, ¿qué le pasa? Ahora, Maluma, bueno, no importa. Que no mientas, te dijo. No, no, yo no miento nunca, quédate tranquila. Bueno, para mí siempre es larga, es lo mejor. Bueno, Maluma, está bien. otro escalón en la 5 de Maluma. Bueno, cuarta pregunta, ya que respondiste, todo va escalonado, tiene una relación, digamos. La anteúltima de Cristian Sergio. Disfraces, ¿alguna vez utilizaste? ¿Viste el de unicornio que usan todos ahora? Igual no hace falta que respondas, Estefi, ya está, ya está. No, 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 pará, 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 me quedé pensando. No, no sé si entra en, no, 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 no me hagas esta pregunta. ¿A qué me trajeron acá? ¿Qué me está preguntando? No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, es una respuesta así como una amiga. ¿Tengo cara de disfrazarme? No. Y sí, bueno, digo no. Y no sé, por la duda lo dejamos ahí porque me están cortando, ¿viste? Y por la duda no quiero decir nada raro. Lo que sí me gusta es Halloween mucho, Halloween sale mucho disfraz. Ah, bueno, listo. A comer la calabaza, eh. Muy bien, listo. Vamos. Lo dejamos ahí. Estefi, gracias por la buena onda, sos una genia. Nos falta una. Se despide antes. Fue un placer haberlo compartido con vos, aparte hace un montón que no la vemos y es muy lindo. Dale, Maruma. Bueno, quinta pregunta. no, estaba bien hasta ahí, Nicolás, Nico, estaba bien hasta ahí, porque ahora se quedaron que no quiero, creo. Bueno, no respondas, yo te limpio de esto. Guarda. Envolviendo todo lo que me respondiste, mi última pregunta es, en la semana, escuchá, escuchá bien, en la semana, ¿el ritmo sexual tuyo es elevado o gorro de lana? ¿En cuarentena o sin cuarentena? En general, es lo mismo. No sé si cambia eso. No, no, no entendí la, como ese refrán, moraleja, barra, me, me, te repito. O sea, la metáfora. Te la repito, mirá. En la semana, ¿el ritmo sexual es elevado o gorro de lana? ¿Qué gorro de lana? ¿Gorro de lana dice? Y el gorro de lana solo calienta la cabeza. ¡No! 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 ¡Pará! Cada segundo que pasa entiendo más si no quiero. ¡Pará! ¡No! 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 ¡No nos van a renovar la risa hoy! ahora chateamos, ahora hablamos con la ducha nomás. No, y si, no voy a otra parte, voy al baño. Se me voy al baño. ¿Se puede prender al agua ahí? ¡No, Maluma! ¿Qué le dice? Lo pregunto. ¿Dónde está la cámara? ¿Qué dices? Gracias, te va a estar fuera? No respondió al final igual, no respondió al final igual, ¿eh? No respondió. ¿Vas a responder? ¿Qué dices? Es un tarado. Es un tarado. Gracias, Tefi, por la buena onda. ¿Qué chabón anso? Por favor. Volvete, volvete. Pará, viene ahí que dijo que es Ricky, porque se confunde todavía. Sí, 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 no, pero es Ricky, ya sabemos. Tefi, pará, pará, me seguís en Instagram, arroba, cricky, pará, malú, mandame el video de Ricky para mi hermana. Callá, está loco este pibe. Gracias, Tef, por la buena onda. Siempre te recordamos con tus TikTok y por ser parte del programa. ¡Te queremos! ¡Te queremos! Los quiero mucho, de verdad, los quiero con todo mi corazón y los sigo viendo antes de cenar acá. Y realmente esto ya va fuera de juego, estamos muy contentos con todo lo que pasó en tu carrera a partir de que, porque fue compañera nuestra, recordemos que... ¡No lo puedo creer! Todos, todos, todos pegamos, el salto me lo llevó. Conducíamos juntos acá, en ese estudio. Cada tanto me daba vuelta y no estaba Steffi, estaba atrás de cámara tomando agua. ¡No, no! Nico, Nico, te juro, gracias a Dios no me pasó nunca más, pero siempre digo, si me vuelve a pasar, te llamo por teléfono a vos, para que me contenga. Pero bueno, todo va a estar bien. Yo soy Kiko, el levo de Chico. Está Kiko, acá sí. Perfecto, sí, ahí va, Kiko, Kiko está, perfecto. Está muy bien Kiko, está muy bien Kiko. Estamos pagando los derechos. Salí Kiko, 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 un paso para el costado, por favor. Y el género para todo. Gracias Steffi, beso grande, muchas gracias por la buena onda. Beso. Beso enorme. A ustedes. Chau, chau, chau. Nos vemos. Qué grande, loco. Yo te digo, internacional. Internacional eso, pero lo que viene ahora me parece, lo que viene ahora. Marca un antes y un después en el programa para mí, ¿eh? No, no, no vengas, pará, 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 pará. ¿Qué pasó? ¿Le puedo pedir a la gente comercial si se puede ir del estudio? Sí, estaría bueno que se corran, que no vean esto porque si no las marcas no van a venir. Ya se fue. Yo te voy a decir algo. Se fueron hace rato, ¿eh? Ok. Okiato casi hizo todo. Pasó de todo al aire, pero esto me parece que nunca. Son dos cantantes de Reditón que cantan juntos. Esto no lo chequeé. O sea, nadie lo chequeó. O sea, puede pasar. Pero bueno, ya que hacemos parte a la gente del otro lado, lo probamos en vivo. La TV en vivo y por cable tiene estas cosas. Una vez hemos probado en vivo al genio y así viene choreando hace dos años. Hace tres años que nos come el sueldo. Sí. ¿De dónde vienen? ¿Eh? ¿De dónde vienen? De Germi, acá nomás, mirá cómo están. Perdón, el nombre de ellos es... ¿Cómo se llaman? Renato. Flavio y Renato. Son. Flavio y Renato. No, no. Son, perdón. ¿De dónde vienen? Renato. Ah, usted es Renato y usted es Flavio. De José Sepade. Perfecto. Entonces está. Renato. Renato y Flavio. Flavio y Renato. Bien. Y son cantantes de Reditón. Ok. Espero que Steffi ya haya cortado porque si no Mau y Ricky se van a pegar un tiro. Esto que yo lo presento, y entra en una música. Díganme cómo es. No, entra en una música primero a la entrevista siempre a los artistas. ¿Cómo, cómo? Primero a los artistas siempre una entrevista. ¿Yo con quién tengo que hablar? ¿Con Flavio o con Renato? Con cualquiera de los dos yo soy un poco más rápido en respuesta. Ah, Renato. Un poco mejor. Ok, entonces Flavio es más rápido para responder. Depende, sí. Renato más lento. Ok, sí. ¿Cómo, Renato? Ok, sí. Ok, sí. ¿De dónde somos? ¿Eh? ¿De dónde somos? ¿De dónde somos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Habla, tienes que hablar así que genera más, genera más intriga. Señoras y señores, llegan a Tenemos Wifi y dicen que van a cantar, que van a hacer un show. Me encanta. Son los cantantes de Reditón del momento, ¿eh? Flavio y Renato. ¡Vamos! Flavio y Renato. ¿Qué hacen con los dedos? Me parece que habría que poner una música un poco más reggaetón, ¿no? Sí, vamos de vuelta, vamos de vuelta que el sonidista no está entendiendo. No, 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 no. Se fue Renato, chicos. Vamos de vuelta. El sonidista a Renato le va a poner una piña si se hace el vivo. Ok, ¿qué le pasa? ¿Por qué si canta reggaetón tiene una campera del TC2000? Es lo que no logro entender. Atención, lo voy a volver a presentar. Lo voy a volver a presentar. Tengo pocas pulgas, ¿eh? Yo creo que él me limpió el video. Tiene pocas pulgas, Renato. Qué emoción, ¿no? Que vuelva a ver uno más. Con ustedes, Flavio y Renato. Son los zapatos de Benjamín. Bueno. Flavio. Los zapatos de Benjamín, claro. Renato. Renato. Flavio. ¿De dónde son Flavio y Renato? ¿Con quién hablo? ¿Con usted? ¿Con Flavio? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿De dónde son? Está cambiado Marcelito XT. ¿De dónde son? Y depende de cada uno. Yo soy de Doc Sur. Ah. Yo soy de Doc Sur. No, no, soy de Doc Sur. ¿Y usted, Renato? De Doc Norte. No, no, no. ¿A qué hora es la recolección de residuo? ¿A qué hora es la recolección? No, no, es cantante. ¿Hace cuánto cantan en dúo? ¿Hace cuánto son un dúo de reggaetón? Seis meses. Ah, hace poco. Nacimos en Colombia. Ah, nacieron en Colombia. Nacimos en Colombia. ¿En qué? Como artistas, como artistas. ¿En qué ciudad de Colombia? En Medellín. Ah, muy bien. Bien, estudió algo. ¿Usted también viene allá? Sí, también. Bien. ¿Y ustedes van a cantar hoy? Cantamos los dos. ¿Y qué es eso que hacen con los dedos? Es como nuestro símbolo, ¿no? Desde los panas de nuestros bros allá por México, ¿no? Por Colombia. Cada uno tiene como un símbolo patrio, ¿no? Si tú tienes la gorra aquí, es que tienes familia sin trabajo. Si tú tienes la gorra aquí, es otra cosa, ¿no? Entonces, vamos. Y que estás intentando hacer un personaje que no está agarpando. ¡No, no, no! Esta es la gorra cuando te la pones desde el costado. No, no, le pregunto porque veo que Renato la tiene para allá. Entonces, ¿qué significa? Y porque no está funcionando. Pero vamos a explicar ahora. Vamos del otro lado, Renato. Ok. Ah, van para ahí. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, Renato! Ahora sí. Es eso que hacen así. Y el símbolo, como Wisin y Jandel. Sí. ¿Tú los conoces? Sí. Flavio y Renato. Renato. ¿Pero qué es de Renato? Guarda porque es medio polémico el ejemplo de Renato. No expliquemos, ¿eh? No expliquemos. No, ok, es Renato, eso. Y Flavio... Y Flavio es la FF. Ah, la FF. O sea, vos te hiciste bien, pero a él le pusiste un curso así. A Renato, pobre, no se entiende nada. Eso es culpa del tata. ¿Y van a cantar? Vamos... ¿Usted es cantante? Yo soy tenor, profesional, profesor de música. Bien, ¿y usted también? Tenedor. Él es tenedor. Él es tenedor. Él come. Muy bien. Bueno, ¿esto es musical? O sea, ¿van a cantar? Tenemos una canción preparada. Sí. Y nada, eso ni confía. Es que el tata me hace así. Cuando me hace así el tata es que... Perfecto. No sé para dónde está. Está bien, pero él me ha en la espalda. Tiene una pulga. ¿Qué le pasa? Perdón. ¿A quién le sacaron ese saco, Renato? Este saco, parece. ¿Eh? ¿A quién le sacaron ese saco? De Tito de Matices. Es de mi primo. ¿De su primo? Yes. Ah, muy bien. Ah, guardá. Perfecto. Voy a pedir la música. ¿Qué hace? Me cortó el pasto delante de casa ayer. No, no, no. Es él, no. Él es Flavio, ese cantante. Señoras y señores, van a cantar Flavio y Renato. Show exclusivo. Debutan en la televisión argentina los cantantes de reggaetón del momento. No sabemos los boludos. Con esto van a ocurrir. No puedo creerlo, eh. Señoras y señores, con ustedes, Flavio y Renato. Flavio y Renato, desde parte del mundo. Desde Medellín, Colombia, hasta aquí, Argentina, tenemos Wi-Fi. Saludos para el cordobés. Me estoy comiendo a tu mujer, cordo. No, no. Lara, estás cada día más buena. Las pastas se engordan, no lo olvides. Estás equivocado y yo lo sé que falle como... Flavio y Renato, Renato y Flavio. Hace el eje, jade, gde, 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 gde. Pero Flavio dice frase nomás. Pero Flavio no canta. Cordobés que me da, boludo. Peluca, ponete a laburar. ¿Qué me importa comerciales a mí? Estoy lleno de dinero. Aguante mis marcas. Gracias a toda la gente. De la ropa de Acafuso que nos banca. Gracias. Es el Pepo, eh, te digo. Pero Flavio no mandó. Pero perdón, perdón, perdón. ¿Qué pasó? Flavio no. Le robaron el cuello a Renato. Juntando millones, Nico. ¿Juntando millones? Juntando millones con los panas, con los burros. ¿Qué decir algo? Estamos marcando tendencia. Una falta de respeto que Chilaver termine cantando reggaetón, de verdad. Me parece igual que era. Me parece... Es igual. Espera, me gustó Flavio y Renato. Marcando tendencia, Nico. ¿Qué tendencia? Marcando tendencia, siempre con nuestro pana. Y pon el micrófono para arriba cuando habla. Con nuestra gente. ¿Qué hace? Con nuestro flow. ¿Qué hace? Nico, mira que se escucha igual. Marcando tendencia, Nico. Marcando tendencia. Pini es el delivery de las mejores roticerías, bodegones y los restaurantes clásicos de tu barrio que estableció comisión cero para los restaurantes garantizando el mejor precio para todos los usuarios. Quedate en casa y pedí en Pini, mirá. A ver. ¿No estás cansado de comer siempre lo mismo? Me faltaba amor, me faltabas tú. Te faltaba Pini. Delivery de bodegones, roticerías y restos de barrio. ¿Saben qué es lo mejor de la cuarentena? ¿Qué cosa? Que antes tenía que compartir mis crispino con mi familia, con mis amigos y acá en el piso y son todos unos muertos de hambre. ¡No, bueno, bueno! Todos se vuelven locos por estos riquísimos snacks de arroz que no parecen de arroz y ahora por suerte solo los comparto. No, en realidad los como solo en casa ahora. Es verdad. Crispino son unas riquísimas galletas y snacks de arroz. Vienen de jamón, queso, cibulet y oliva. Son riquísimos, livianos, crocantes y naturales. Los podés conseguir en los principales supermercados del país, en el sector de productos libres de gluten, en dietéticas y en tiendas online. Aguante, Crispino, qué rico. No, son espectaculares, en serio, los Crispinos. Quiero, quiero, quiero. Atención, todavía queda un momento musical. Apa. Queda un momento musical en el programa. ¿Pero qué hace, Flo? Es como el nuevo flow, es como la nueva onda, Nico. Aquí todos los reggaetoneros hacemos esto. Hacemos. ¿Perdón, y aquel se pone en la garganta? Y claro, hacemos Twitter. Se lo pone en la muela. Amigo, ando, chame en asta, corte, ando, chame en asta. Corta y ya volvemos. A ver si sale un personaje, Kiko. Todavía créanme lo que les digo. ¡Suscríbete! Estamos de vuelta, sí, señores, ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué hace? ¿Eh? ¿Apareció? ¿Qué pasó? Veinte segundos. Esa era la de belleza, la roberta. Dos minutos quedan. ¿Eh? Dos minutos quedan. Nunca me llamaste a mí. ¿Eh? ¿Qué? ¿No hay remate? No me llamaste nunca. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te olvidaste de él? Y todo el programa. Pará, pará. Presentaste al Dolobu del reggaeton y al otro secuaz y a este no le diste nada. Yo nunca lo llamo a él. Él aparece buscando a Listorti. ¿Aca Listorti no está? No está. Todos los que usaron esa remera. Uy, pide permiso. Espera, ¿tiene un chiste? Ok, antes del chiste. Mañana. No, ahora lo dice, ahora lo dice. Poné la diversión a tus días y animáte a Karaoke con la nueva torre de audio Filco, que viene con entrada, dos micrófonos, luces de estilo fiesta, función DJ y micrófono incluido. No pierdas la oportunidad y conseguilo con un gran descuento. Aprovechá un 30% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés. Ingresá el código FILCO, tienda 30, en filco.com.ar y disfrutálo en casa. Excelente, está buenísimo lo de Filco. Está buenísimo lo de Filco. Marcando tendencias, seremos millones, Nick. ¿Eh? Las harinas engordan, no lo olvides. Marta, soy el número uno cuando quieras, te vacuno. ¡No, no, no! No, si estás pensando en armar una picada, elegí Josmar, papas fritas, palitos, maníes y una amplia variedad de snacks. Además, Josmar Snacks presenta su línea de productos libres de gluten con la nueva incorporación de cereales para el desayuno. Con más de 15 años en el mercado, Josmar Snacks es la mejor opción para compartir de forma saludable y accesible. Es líder en el mercado con el compromiso diario de producir los mejores productos de Copa y Team para toda la familia. Mirá qué rico. Más info en josmarsnacks.com.ar. Están buenísimos los productos de Copa y Team para la familia. Sí, yo quiero ahora. Muy rico. Sí. Y ahora el perro. Ahora sí, fan. ¿Qué pasa? Ahí está el chiste, ¿no? Tres. Dale. ¿Sabés cómo te dicen a vos? Qué lindo. Filo de sartén. ¿Por qué? Porque servís solamente para romper los huevos. El fan es malísimo, fan, el fan es malísimo. Que vuelva el genio, que vuelva el genio, el fan es malísimo. Las salinas se engordan. ¡No, le metas a mí! ¿Pero qué habla? Todo así este. Las salinas se engordan. ¿Ve está en la calle Florida? No se vuelva, loco. ¿Qué le pasa? Está todo en el piso, pese a la peatón en la valle. Que venga Sodeo, que venga Sodeo y todos nos quedamos en casa. Es él, es él. Vamos a hacer algo, Kiko. Venga, venga, venga. ¿Usted prepara un tema? Sí, prepara. Va a cantar. Perdón, 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 perdón. ¿Va a cantar Kiko? Sí. No, no, yo me voy a quedar a escucharlo. No, no, no. ¿Qué canción va a cantar Kiko? Voy a cantar el Zay. ¿Cuál? El Zay. ¿Qué? El Zay. ¿El qué? No te aburres. ¿Eh? El Zay, el rey. ¿Cómo, cómo? Ah, ok, cabrón. ¿Y qué va a cantar? Voy a cantar con mi amigo Aldeño. Flavio le toca a la... Flavio le toca a la... Renato era. Ah, era Renato, ¿eh? No, no. Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, estoy solo Llorar y canté mole Dirás que no me quisiste Se fueron todos Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Apárala Y mi palabra estaré No tengo trono, ni rey, no Ni nadie que me...